No pudo el cielo detenerte y te escapaste de la gloria para borrar de mi memoria todo lo triste del ayer y tu presencia milagrosa dio nuevos dones a las cosas se perfumaron más las rosas en el jardín de mi oscura hoy me confunde este dilema de no saber qué hacer contigo si venerarte como un ángel o adorar a la mujer por eso quiero que me digas si no has pensado en el regreso para que puedas con un beso hacer mi sueño realidad que me digas si no has pensado en el regreso de la mujer hoy me confunde este dilema de no saber qué hacer contigo si venerarte como un ángel o adorar a la mujer por eso quiero que me digas si no has pensado en el regreso para que puedas con un beso hacer mi sueño realidad